¿Qué tal? ¿Cómo están? Si bien venimos atravesando un otoño atípico, húmedo e inestable, este fin de semana, principalmente el día domingo, estaría ingresando un nuevo frente frío, desplazándose desde la Patagonia hacia el área central, dejando un marcado descenso en las temperaturas y desplazando también la humedad hacia el extremo norte del país, dando paso así a una seguidilla de aires fríos más secos y más acordes a la época. Entonces al norte inestabilidad asociada a algunas lluvias de variada intensidad y en zona cordillerana fuertes ráfagas provenientes del sector oeste. Y en la región patagónica similares condiciones en cuanto a las ráfagas del sector oeste y cielos parcialmente nublados a nivel general y ambiente muy frío. Y al norte del litoral entonces, como les adelantaba, cielo cubierto parcialmente nublado en misiones, mínimas de entre 18 a 20 grados y máximas que rondarán los 28 y 29 grados por las tardes. Al sur del litoral y en la provincia de Córdoba, cielos parcialmente nublados a cubiertos vientos predominantes del sector sur y las mínimas estarán rondando los 13 y 15 grados y las temperaturas máximas serían de 22 y 24 grados. En la provincia de Buenos Aires, a nivel general el núcleo frío se va a situar principalmente en costa atlántica, ya marcado y más intenso para el día domingo. Las temperaturas mínimas rondarán los 2, 6 y 12 grados en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata y las máximas estarían rondando los 14, 15 y 20 grados al nordeste. Y en la provincia de La Pampa, 7 y 18 serán los valores de las temperaturas, allí también con nubosidad en aumento. En la región de Cuyo, cielos parcialmente nublados, un fin de semana ventoso con ráfagas provenientes del sector oeste. Las mínimas rondarán los 7, 10 y 13 grados y las temperaturas máximas llegarían a ser de 19 y 21 grados. Y en las provincias del noroeste del territorio argentino, cielo cubierto al norte en Salta y en Jujuy, en Santiago del Estero, Tucumán y en la precordillera, cielos parcialmente nublados y con nubosidad en aumento para el día domingo y hacia el lunes también. Las mínimas estarán rondando los 11, 12 y 14 grados y las máximas estarían siendo de 21, 23 y de 26 grados en la precordillera. Y nos trasladamos a la región patagónica, como les adelantaba también, al norte cielos parcialmente nublados, al igual que el centro de la región. Las mínimas en Costa Atlántica serán de 4 y 7 grados y las máximas estarán rondando los 13 y 18 grados con un marcado descenso en las temperaturas a partir del día domingo. Sin descartar en zona cordillera probabilidades de nevadas de variedad de intensidad, 2 y 7 serán los valores de las temperaturas mínimas en la zona de Bariloche y en Neuquén en general y las máximas estarían rondando los 7 y 16 grados. Y en la zona también del sur de Santa Cruz, Tierra de Fuego y en Malvinas, buen tiempo para este fin de semana, ventoso, fuertes ráfagas, recuerden lo provenientes del sector oeste. Las mínimas rondarán los 2 grados bajo ceros y los 2 grados de temperatura en Malvinas y las máximas estarían rondando los 5, 6 y 7 grados en Ushuaia. Ahora sí, como siempre, les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en infoclima.com. Muchas gracias, los espero nuevamente en la próxima emisión con más pronóstico del tiempo.